¿Cuáles son las escuelas y las escuelas? Sí, hay varias mamás, algunas tienen el mismo problema que yo, otras no, y apuntamos a que se nos escuche y se respete, y si no, por lo menos que no se nos puede ayudar, que por lo menos se respete y se contenga al niño, que es el que está en este caso en las escuelas. ¿En tu caso tenés una niña, nos decías? Tengo una niña de 7 años. Bueno, ¿y cuál es el problema que sucede? Bueno, Melina tiene alergias alimentarias, tiene alergia a la leche, al huevo, al maní, a la harina y al trigo, digamos, es intolerante a las harinas. Bien. Cuando planteaste esto a las autoridades del colegio, ¿qué pasó? ¿Qué te dijeron? No, en primer momento todo bien, el tema es que después, por ejemplo, nosotros llevamos todos los días el desayuno, y así le pasa a todas las mamás que estamos en el grupo, tenemos que todos los días prepararles el desayuno, y en realidad ellos no comparten con sus compañeros, o sea, es lo que ellos llevan y nada más. O sea, ¿el colegio no puede preparar un desayuno aparte contemplando estos casos? No sé si no lo pueden preparar, la verdad es que por ahí no hay predisposición de los adultos, me parece, por lo menos a escuchar. Bien, bueno, ¿y la idea del objetivo cuál es? La idea es que por lo menos nos escuche y se acompañe.